Bien, jóvenes, atención. No quiero escuchar quacks, oinks, pío-píos o kikiriquís cuando diga... ¡Quemados! Venga ya. Venga, venga, venga. Formen dos equipos. Populares contra impopulares. ¿Entrenador? ¿Sí, impopular? ¿No hay que dar las reglas de seguridad? ¡Claro! ¡Atienen bien al cerdo! ¿Qué haces? ¡Cuidado! ¡Cáimate, Ron! ¡Haz lo que Pes está haciendo! ¡Aguantar, cabrón! ¡Aguantar, cabrón! ¿Dificultades? Tuve que lidiar con mi némesis. ¡Goma de mascar! ¡Y ganó este round! ¡Tu viejo enemigo! ¡Mmm-hmm! ¡Fuego a tu derecha! ¡Gracias! ¡Oh!